Y pensar que esta fecha no significaba mucho para mí. ¿Adelante? Señora Francesca, la buscan. ¿Quién? Creo que no le va a gustar. Deja de manipular al servicio para meterte en mi casa. Fran, yo sé que esto lo has escuchado ya muchas veces y ya te lo he dicho antes, pero para mí es importante decírtelo hoy. Fran, no todo fue mentira entre tú y yo. Siempre me has parecido una mujer interesante, inteligente y muy bella. Y con mucha plata. Retírate. Nunca fue un suplicio para mí estar contigo. Al contrario, cada día me enamoraba más y más. Pero fui tan imbécil y tan inmaduro que no me daba cuenta. Estabas ciego de ambición. Solo pensabas en sacarme plata. En hacer que cumpla tus caprichos. Fran, tú sabes que no miento. Tú también sentiste el amor. Tú solo te quieres a ti mismo. Fran, espera, quiero enseñarte algo. Mira. Mira, mira, mira. Espera, espera. Ya va, ya va. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando me lo hice? Me regañaste, pero te expliqué que era una locura de amor. Mis dos amores, tú y la cocina. Déjate de payasadas. Estoy perdiendo la paciencia. Fran, Fran, un día como hoy te pedí que te casaras conmigo. ¿No lo recuerdas? Por supuesto que no. Nunca me perdonaré haberte perdido. Adiós, Fran. Claro que lo recordaba. Maldita sea. Solo, triste y sin un amigo con quien compartir mi pena. ¿Y si llamo a Coqui? No, me mandaría por un tubo. ¿Aló, papá? Hijito, soy un miserable. ¿Por qué lo dices? Un día como hoy le pedí matrimonio a Fran. Crucé la pista para decirle lo importante que era esa fecha para mí. Me dijo que no se acordaba. ¿Por qué lo haría? Porque una vez me amó. Tú acabaste con ese sentimiento, papá. Hijo, estás siendo cruel. Y entiendo por qué. No estoy siendo cruel. Estoy siendo realista. Francesca nos trató muy bien. Nos trató como su familia. Y nosotros le mentimos. Le pagamos mal. Amar es complicado. El otro siempre espera que lo ames a su manera. Pero eso es imposible. Porque nunca puedes hacerlo feliz. Ay, por favor, papá. Tú no amaste a Francesca. Ni a su manera ni a la tuya. Eso fue al comienzo. Pero después todo cambió. Y ahora no quiere creerme. Ya no puede. Hijo, ¿podrías ser un poco más empático? Tu padre soy yo. Soy empático, papá. Lo que no soy es complaciente. El amor es así. O firmas o no firmas. Bueno, escúchate y no firmes. ¿Cómo? Hijito, esa chiquita te va a traer solo contratiempos. Sal de ahí ahora que puedes. ¿Aló? ¿Chris? ¿Chris? Qué bien se siente estar de regreso, compadre. Otra cosa. Qué lindo, hermano. Bueno, ahora que estamos a solas, cuéntame. ¿Cómo así te animaste a regresar? Me pelé con Rafael. ¡No! ¡Qué raro! No te burles, compadre. Mentira, mentira, mentira. ¿Y esta vez terminaron para siempre? No, hermano, ya sabes cómo es con Rafaela, ¿no? Al principio todo bien bacán. Al fin juntos eres el amor de mi vida. ¡Te extrañé! Por supuesto. Todo el tiempo queríamos estar pegados el uno al otro. Sí, sí. Como ayer invierno, mejor. ¿Y qué pasó? Porque seguro quiso convencerte para que te quedes. Exactamente eso fue lo que pasó. Claro. Me salió con el asunto de que tenía un abogado de que... Y podía ayudarme con los papeles. Me conseguía chamba. Que nos casamos. Y bueno, ya sabes cómo es Rafaela cuando se le mete algo en la cabeza, peco padre. Entonces la mandaste a volar. Le expliqué bonito cómo eran las cosas. Y ella te dijo que te entendía y que ya no iba a insistir. Pucha, hermano, parece brujo, ¿ah? Pero insistió. Y como tú no sabías, te botó de la casa. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. Ajá. Pero en el avión hablaron por teléfono y hasta tuvieron su videollamada calentona. Tal cual, hermano. Entonces se amistaron y quedaron en volverse a ver, pero sin fecha determinada. Ah, la pitrimitri. Tan predecible es mi vida, compadre. Mira, compadre, no sé si tu vida, pero la verdad tu historia con Rafaela es bien aburrida, hermano. Pitrimitri, hermano, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sí, pues, hermano. Bueno, pues así son las cosas. Así son las cosas, con la loca esa. Oye, ¿quién ha estado durmiendo en mi cama? ¿Ah? ¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Nadie. ¿Y esto? Esto no es de joven, porque si no hace rato me hubiera desmayado. Tranquilo, Pepe. Ya, está bien. Te voy a decir la verdad. Es de Félix. Me sentía solo y le dije que se venga para el cuarto. ¿Lo metiste a nuestro cuarto? ¿A mi cama? Pero solo un ratito, Pepe. Oye, compadre, ¿insecticida? ¿No crees que estás exagerando? Mejor prevenir que lamentar, compadre. Ya, pues, compadre, no seas maniático. No es para tanto. ¿Ah, sí? Lo hubieras hecho dormido en tu hamaca, Pepe. Dejaron de necesitarme y me botaron como un perro. Y encima le fumigan el colchón como si yo fuera un perro pulgoso todavía. Diego siempre logra alterarme. Pero esta vez es peor porque sentí nostalgia. Esto no puede estar pasando. Es inaceptable. Los tatuajes, el anillo, su declaración de amor. ¡Ay, no puedo más! Hola, Peter, querido amigo. Estoy al borde del abismo. Madame, ¿qué pasó? No me asuste. No, perdóname, no, no. Estuve a punto de flaquear. ¿Se refiere a la rata inmunda? Sí. Estuvo aquí para decirme que... que no se había olvidado que... que un día como hoy me propuso matrimonio. ¿Y usted lo recordaba? Sí, Peter, lamentablemente sí. Debió echarle agua hirviendo. ¿Cómo entró? Siempre logra embaucar a Claudio. Él es muy astuto. Un sinvergüenza de cuatro suelas. Un gusano caradura. Eso es lo que es. Me conmovió que se acordara de la fecha. Yo fingí que... que no sabía de qué me estaba hablando. Eso bien, Madame. Ese crápula no debe sospechar que aún guarda sentimientos por él. Sentimientos de odio, de desprecio, de indignación, de humillación, de vergüenza. Pero sentimientos al fin. Madame. El día que usted lo mira en la cara y no sienta nada, habrá salido de su corazón. Se necesito, Peter. Y usted a mí, Madame. ¿Qué dijiste? ¿No te escuché? No. No, no, nada. Nada importante, Madame. ¿Estás bien ahí? ¿Cómo está tu hijo? ¿Te gusta vivir en Mississippi? Sí, sí. Y la vez pasada nos fuimos a Biloxi, a las playas, a divertirnos un poco. Me alegro mucho. Bueno, no te quito más tiempo. Gracias por estar siempre ahí. No tiene nada que agradecerme, Madame. Yo siempre estaré para usted. Adiós. Es un día hermoso. No me voy a deprimir. Doña Plachezca. ¿Una tapita de chochulí con arzo rocoto? ¡Y no gacher! Qué desgracia tener esa gentuza al frente. Qué desgracia. No me voy a deprimir. 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 ¡Gracias!